Mi nombre es Trancita Iván y Porfirio Huizca, vivo en el sector de Milleuco, comuna de Panguipui. Yo soy artesana textil. Cada artesano o cada constructor, simplemente cuando va a construir un telar, es como una nueva criatura que va adquiriendo. Te da una emocionalidad de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu tiempo que tú estás pasando. Al mismo tiempo te da este periodo para que vaya madurando y vaya en desarrollo esta gestación. Para el tejido están los ciclos lunares y dentro del ciclo lunar tú ves en qué fase lo haces. Sobre todo para las personas que necesitan piezas especiales, como ya sea gente que está dentro de este caminar, de este andar, de descubrirse o que sea gente que necesita asumir un cargo importante, un rol importante. La cosmogonía literalmente está puesta en el telar. La cosmogonía literalmente está puesta en el telar. El papel no es perfectamente está en el telar de Help FR Gracias por ver el video.